Viene de ti, viene de mí, viene del viento, con viento es un sentimiento, es un sentimiento. Vengo del canto lírico del conservatorio, pero después fui como ampliando un poco mi conocimiento y como que me introduje más en la música africana, más primitiva, de ahí empecé a componer temas, y hoy en día estoy como, bueno, haciendo más música electrónica, mezclada con folclore de aquí de Argentina, de Latinoamérica, como la cumbia, como el chamamé del norte de Argentina, carnavalitos, diferentes ritmos que nos representan a los argentinos y también otros que representan a Latinoamérica. También tiene mucho que ver con mis orígenes, por ejemplo el chamamé es algo que me representa muchísimo porque mis padres son de misiones, entonces, bueno, escuché mucho chamamé desde chiquita hasta el día de hoy, después mi madre también escuchaba mucho cumbia, los guaguancó, la cumbia colombiana, y bueno, me fui criando con esos ritmos que hoy en día siento que me representan, me identifico y obviamente cuando lo canto en el escenario siento que nada, que es lo que yo soy y es una manera de manifestarme y también de representar a nuestro país y nuestras zonas de acá de Latinoamérica. Y fuimos como, yo creo que encontrando como un estilo propio, un concepto, también dentro del escenario, trabajamos mucho con el vestuario, que habla muchísimo de lo que tiene que ver con nuestra música, entonces fuimos como, creo que unificando un poco lo que es la música con el show en vivo y encontrando nuestra identidad. Bueno, estoy presentando mi primer disco, porque salió en noviembre del año pasado, ahora ya estamos haciendo temas nuevos para el próximo disco, he participado de invitada en otros discos, pero este es mi primer disco solista, que se llama Viene de mí, y bueno, que fue, la verdad, un disco que nos está dando muchas gratificaciones, suenan las radios de Francia, de Alemania, salió Viene de mí el tema de corte de difusión, salió un mejor tema del año en una radio muy importante en Alemania, así que bueno, eso, estamos como presentando este disco y también temas nuevos que van a ir para el próximo disco. Arrancamos una gira dentro de unos días, donde se suma la banda, estamos yendo a Ginebra, bueno, a París, a Rennes y a Lisboa. Y después arrancamos una gira muy grande en enero, que vamos a estar todo, bueno, enero, febrero y marzo, girando por Europa también, así que bueno, estamos ahí trabajando. Insólitamente cantan el chamamé, así como a coro, se ve que lo escuchan de internet y fue sorprendente, porque nuestro primer show fue en Alemania, que decíamos, ¿quién nos va a conocer? Y la gente cantaba nuestras canciones y fue como muy impactante, en París también fue un show que dimos por primera vez y que la verdad que me marcó muchísimo, como que sentí como el calor así de la gente y fue muy emocionante, así que bueno, cada ciudad que vamos visitando, vamos descubriendo un poco de qué se trata, también como encontrarse con otras culturas, gente, me sorprende que hay gente muy grande, por ahí de 70 años, que va a nuestros shows, a los festivales y baila y lo disfruta, así que bueno, está buenísimo. Nos vemos esta noche, muchas gracias.